¡Boom! ¡Niggi! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de BJT Style. Espero que se encuentren muy bien, yo estoy aquí muy bien, disfrutando de... Ya tú sabes, la fumarola, la que viene rica, la que a ti te gusta. Y a tu hermana también. Bueno amigos, hoy día viene algo que va a ser igual pero diferente, me explico. Vamos a reaccionar a un video de Cruz Santa, de Corona, pero esto va a ser una nueva temática del canal, que se va a llamar Reaccionando al Primer Video de... Y ahí sigue la persona que vamos a reaccionar, ¿no? Algo así. Por ejemplo, esta va a ser Reaccionando al Primer Video de Corona. Para eso vamos a entrar a su canal y vamos a ver cuál es el primer video que hay dentro de su canal. Y ese es el que vamos a reaccionar. Entonces, he entrado al canal de Corona, he buscado y he visto que el primer video que hay es de Fúmala de Cruz Santa. Bueno, ese todavía no lo hemos reaccionado en buena hora, lo vamos a reaccionar right now. Porque ese también, ese tema me lo habían pedido, así que lo vamos a hacer, porque yo soy un moreno peruano de corazón. Si ustedes quieren que reaccione al primer video de alguien, algún youtuber favorito, no sé, cualquiera, puede ser hasta el mismo Auronplay, si te comunicas, de cualquier persona que ustedes vean que es una persona que quieres ver cómo reaccionó su primer video, déjalo en los comentarios y yo voy a estar reaccionando al primer video de la persona que más te guste a ti. Así que amigos, sin nada más que decir, hoy día vamos a reaccionar a Fúmala, o Fúmala, video oficial de Cruz Santa, que dice que este video no pretende difundir el consumo de sustancias controladas o derivadas en una expresión naturalmente artística, me entienden, no, 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 bueno. Vamos a reaccionar a eso y como ya saben ustedes cómo es, vamos a darle perro. Oye, como que para hacer el primer video. Oh, 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 shit, muy buena base, muy buena base. Ahí vemos a Corona con dos chiqui babies, dos chicas muy bellas, por cierto, Corona, siempre buenos gustos tú. Bueno, esas caritas que veo ahí, amistosas totalmente, ¿eh? Es el Corona ahí con las chiquis. ¿Eres el angeloso, no? Medícate. Top line es el chicle, ¿no? En Perú también vendían ese chicle, ¿eh? Ah, de la hierba santa, esa mota rica, loco, que a mí me encanta. Dele, dele, dele. Esa mota, para nada promueve el consumo de sustancias, ¿eh? Para nada, ¿eh? Fume hasta que vuele, pírele un villazo y olvide lo que le duele. Fumo, fumo y fumo, así yo boto el humo. Marihuana loca, loco, la que yo consumo. Marihuana loca, loca, lo que yo consumo. Ando crema por la calle y pásame el fire. Tienes codo loco pa' que estás con el avayer. Claro que yo tengo, pasala, yo la prendo. Yo sí la fumo, loco, pero no la vendo. Ojo ahí, ¿eh? Él consume, pero no vende. No vengan con donterías, ahí que por favor, pásame el... No, no, cuiden a sus dealers, papi. Además, si estás viendo esto, yo no consumo. Yo ya dejé esa vida atrás. Esa vida atrás de mis amigos que consumían. Yo no consumo. Eso yo lo aclaro porque me andan persiguiendo. Tranquilo, loquito que ya yo tengo mi enguilla. Y cuiza me la pillen, aunque me rastrillen. Esos perros, hambre. Parece, Angeloso parece un poco Snoop Dogg, ¿no? Snoop Dogg versión Bolivia. Con la cuiza porque ellos quieren darme. Y no son consejo. Vengo a recordarte porque yo soy zorro viejo. Y me la sé su jugada. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo el tema. Es muy, muy gangsta. Quieren para su refresco y su puta empanada. Pero no pasa nada a lo hecho pecho. Oficial, yo conozco mi derecho. Yo conozco mi derecho, perros. O que quieres, si quieres, se la reboto. Y de igual, nos ponemos bien locos. Nos subimos a su moto y bajamos a la cañoto. Alucinando, nos sacamos par de fotos. ¿Cómo ha cambiado el estilo de Corona, no? Ha cambiado bastante. Ahora, más parece dominicano. Y de una vez yo la subo pa'l fake. Título en la foto, alucinando con la ley. Y compren un top line. Buenísimo. Compran un top line. Pa'l olor ahí. Pásenme el fire pa' que yo armé la pa' Y fúmala. De la hierba santa. Esa mota rica, loco. Que a mí me encanta. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Directo a la plaza a fumar. Con toda la masa nos vamos a juntar. My friend, my friend. Somos los locos de Cruz Santa. Tira unas buenas fumadas. Aguanta, aguanta. Bro, ¿cómo fuman, bro? ¿Cómo fuman, bro? Ahí están fumando chicle, literal, cabrón. Ah, no. ¿Están usando el top line para fumar, bro? O sea... Amigo, perdón. Pero creo que más sano era una manzana, ¿eh? Mira, bro. ¿Están usando un plástico? Bro. Bro, así... No vas a llegar a los 40, hermano, ¿eh? Creo que a los 30 ya va a estar... Un poco mal el pulmón, ¿eh? Cuidado, ahí, que te pide el COVID, ¿eh? Me dio la secona. Está seco, papi. Está seco. Seco. Voy a seguir fumando que no me dejen los canas. Voy a gritar que viva la marihuana. Ay, ay, ay. Compren un top line. Claro, para eso usan el top... Yo pensé... Mira, yo soy un chico sano. Yo pensé que el top line lo usaban para quitarse el olor. Pero creo que lo usan para fumar directamente. Ellos fuman literal chicle. Ellos fuman chicle. O bueno, fumaban. Ya creo que han subido el level. Ya están con un power up. ¿Cuánto fumón? A mí me hubiera divertido estar ahí, ¿eh? De verdad, estaba el CV divertido. No, que de verdad, uno de chiquillo hace unas cosas raras. Yo no creo que ahorita Corona fume de frente del top line, ¿eh? No creo, ¿eh? No creo. Lo dudo mucho. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me ha gustado. Me ha gustado porque tiene una onda... Tiene una onda bien callejera, bien urbana, bien gangsta. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad es que yo no soy de fumar. Pero... Pero a mí la verdad es que me ha gustado el tema. Está bonito para hacer de hace... ¿De qué año es esto? A ver, vamos a ver de qué año es. 2015. 2015. Para hacer el 2015 está muy bien, ¿eh? La edición del video y todo. Está muy, muy bien. Bueno, chicos. Yo creo que a mí me ha gustado el video. No sé ustedes, pero a mí me ha encantado. Creo que el siguiente video puede ser una reacción al primer video, no sé, de Luisito Comunica. No sé, no sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero ya reaccionamos al primer video de Cruz Santa. Y espero que les haya gustado. Espero que no lo tomen a mal. Si es que he hecho alguna broma. Todo ha sido de un... De sentido del humor. De lo que me ha nacido realmente. Y ya saben que yo soy muy admirador de Corona y de Cruz Santa. Y toda la gente allá de Bolivia. El Don Guapo y el Kilber. Y todos ellos. Son la cream. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Bye. Y no se olviden de seguirme, dejar un like. Y también estoy en Instagram, ¿eh? Y no se olviden de seguirme.